Vamos a enfrentar a los Indianapolis Colts que están en la B. 5-1 contra 1-4. El asunto que estoy viendo aquí es que están diciendo que los Indianapolis Colts la están pasando muy mal. Hay miedo de que este sea un juego trampa. No hay miedo. Cero miedo. Cero miedo. Somos los Galactidolfins. Somos los Galactidolfins. Lo que sí es que tenemos que ganar sí o sí este partido. Ya cuando te preguntan que es un juego trampa y demás. Es un Sunday Night. Pobre de la gente que va a ver esto. Pobre, pobre de la gente que va a ver esto. Vamos a por lo menos poner uniformes especiales para que la gente diga. Bueno, pues por lo menos están los uniformes padres porque el nivel está para llorar. ¿Qué tienen de uniformes los Colts? A ver. Ok, lindo. 95. El local 95. El local de los 60. Pudiéramos ponerles el local de los 60. Y nosotros ponernos... El Classic Away, ¿no? Blanco y blanco. Y ellos serían... Azul con blanco. No tienen pantalones azules. Se va a ver un poco extraño esto, pero prefiero azul o azul. Vamos ahí. Vamos ahí. No, trabajo en otra cosa. No, ni cerca. Ni cerca de que hablemos de fútbol me dé de comer. El buenísimo Jimmy G. Ahí está, James. Ahí está mi hombre, James. My man, James. En ese universo, Chuck Pagano y el anterior GM siguen en Indianapolis. Aquí, James, todavía es malo. Uy, Carson Wentz es el suplente de James. ¿Vieron ahí? Carson Wentz es el suplente de James. ¿Qué opinas del contrato de Brady con Fox? Una locura. Una locura que va a ganar más como analista que como jugador. Y eso es peligroso, ¿eh? Eso es peligroso tanto para Fox como para Brady como para los actuales jugadores. Aunque también es bueno que los jugadores tengan una alternativa de retirarse temprano y poderse ir de una lista y seguir viviendo bien. Sunday Night Primetime. La clave va a ser frenar a Jonathan Taylor, ¿no? Que es mucho pedir porque nuestra defensiva se sabe que es mala. Se sabe que nuestra defensiva es mala. Y se sabe que llevo sin jugar dos semanas exactitas. Entonces, God bless. ¿Es Devontes Mide ese número 6? No solo por el número, sino por lo flaquito. ¿Philly cambió a Devontes Mide a los Colts? ¿O quién es ese güey receiver diminuto? Dante Harris. Dante Harris es. No es Devontes Mide, es de Dante Harris. Lo que salga de la boca de Antonio Brown hoy en día... Se considera... O se... Se sugiere no escucharlo. Lo que salga de la boca de Brown hoy en día se sugiere no escucharlo. Sí, claro. El James Express está más vivo que nunca. Esta agua está tan caliente. Y ha estado todo el tiempo aquí en el estudio, pero está tan caliente. Como que le hace falta un hielito o algo. Estamos a 34 grados centígrados aquí en Guadalajara. Y por lo mismo, no sé si se me nota por la iluminación, pero estoy bien quemado del cuello. Estoy bien quemado de los brazos. Vean nada más ese bronceadazo. Ese duvalín que tengo en el cuello. De la cara estoy quemado. Todo, todo, todo. Pues Andrew Locke... Su familia es... Ultra recontra millonaria. Entonces yo creo que por eso el tipo se alejó totalmente del fútbol. Ni analista, ni comentarista, ni nada. Vean los números de tú, a Dios mío santísimo. ¿Por qué tu jugador no fue por Winston? Preferí quedarme cubriendo ahí la zona. Sí, Guadalajara es la ciudad. Jalisco es el estado. México es el país. Uy, Tony Polaron le pudo dar la vuelta. Se derrera la combinación. Me dio miedo estar blanco del casco y... Pantalones y nada más el jersey diferente. Por eso es que optamos por la combinación. Así extraña. ¿Touchdown? ¿Touchdown? ¡Vamos! Dos jugadas bastaron. Dos jugadas bastaron. Para poderle romper el cero. Dos jugaditas. Dejar que se desarrollara un poquito esa ruta. Un gran bloqueo. Creo que fue Chris Godwin. Un gran bloqueo para permitir que Jalen Waddle se escapara. Y con Waddle, como es de velocista, cualquier callejoncito es Touchdown. ¿Por qué es así? Guadalajara y capital... No, Guadalajara es la capital de Jalisco. Guadalajara es la capital de Jalisco, pero como tal... Son cinco ciudades o son cinco municipios pegados los que forman el área metropolitana de Guadalajara. Pues somos siete millones de personas. Entonces, en un solo municipio o en un solo... En una sola ciudad no cabemos ya. Entonces, sí. Es Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tonalaitla, Quepaque. Son cinco ciudades diferentes las que forman el área metropolitana de Guadalajara. Y es muy normal. Pues, o sea, yo tengo amigos que viven en una ciudad. Yo vivo en otra. Hay otros que viven en otra. Y así, pues, nos podemos reunir en un restaurante. Amigos de tres, cuatro ciudades diferentes. Pero es cuestión de diez, quince minutos y ya estás en otra ciudad. O sea, no es como que tengas que salir de carretera. No. En la misma, misma ciudad vas por una calle y de un momento a otro ya estás en la otra. Ya estás en otro municipio. Entonces, así funciona el asunto por acá. De lo grande que es. El pingüino, sí. Jelen Waddle es una brutalidad. Jelen Waddle, sí, creo que califica entre los tres, cuatro mejores web receivers con los que he jugado en el Madden. Probablemente junto a Davante Adams, junto a Julio Jones. Que hemos platicado ya. ¡Ay, menos mal no me quemó! ¡Oh, menos mal no me quemó! A despejar. Así es. Y la Tierra es el planeta. Y la Vía Láctea es la galaxia, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí fui a la primaria o no? ¿Sí, no? La galaxia es la Vía Láctea, ¿no? O esa es la Vía Láctea. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bah, lo caliente que está esta agua! Spencer Rattler es el coreback de los Giants aquí. ¿Qué tal? Vamos a mandar la misma jugada que la del Touchdown. ¿Qué puede mal ir sal? ¡Uy, captura! Creo, sospecho, que por lo rápido que fue la captura, exactamente eso. Que el guardia no bloqueó. Que el guardia hizo la movida esa de lanzarse a los pies. No entiendo por qué hace eso el Madden. No le encuentro sentido y nunca sale bien. No le encuentro ni un solo sentido a eso que hacen de lanzarse a los pies. No vi la LFA. No vi los playoffs. ¡Uy, el pase atrasado! ¿Quién sabe? Pudo haber conseguido unas yardas más. Marvin Harrison y Peyton Manning o Joe Montana y Jerry Rice. Supongo que Jerry Rice y Joe Montana. Pero si tuviera que mencionar de las tres duplas, cuatro duplas del siglo XXI más letales. Si aparecería Marvin Harrison y Peyton Manning. ¡Qué buenos eran! ¡Qué buenos eran ese par! Hablando de buenos tú, ¿eh? ¡Main, qué sí con el drop! Sí, porque Ciudad de México es muy pequeña. Hay muchos más habitantes, pero es muy pequeña hablando de territorio. ¡Bum! Sí, CMX es pequeña. ¿Qué celular tienes? Tengo tanto iPhone como Android. Tengo dos celulares. Segunda y cinco. Siento que... Hoy intercepto a Jamie. Tengo el feelingcillo de que hoy Jamie se intercepta. Recuerdo cuando tuvimos a tres web receivers de más de mil yardas. Stokely, Wayne y Marvin. ¿Qué tiempo? Sí, claro. Y qué coreback también. ¿Qué versión de Manning era esa? Al inicio de los dos mil. Lo que sí Taylor no ha hecho nada. Tres acarreos menos una yarda. Ian, bienvenido. El calendario sale este 12 de mayo. 12 de mayo sale el calendario. Probablemente haremos directo para reaccionar al calendario con todo. Y que se me hace la fecha más pirata del offseason de la NFL. Se me hace chafísima esa fecha del calendario. ¡Vamos! ¡Hora fue Sheldon Rankings! Estamos encima de estos Colts. Es momento de tomar cierta ventaja. De hacer nuestro colchoncito aprovechando de que no traen nada. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uf! Menos mal llegó ahí Eric Rowe a recetarle un gol para Michael Pittman porque ya había ganado ese balón. El colegial por ahí de agosto. Septiembre inicia casi al mismo tiempo que la NFL. Inicio una semana antes y mal no recuerdo. ¡Vámonos Jalen Waddle! ¡Uf! Pensé que se iba de regreso. Sí, fíjate que me he sentido bien jugando de safety de regreso. Siento que hubo un tiempo que lo estuve haciendo muy mal y por eso me cambié al dinero ofensivo. Pero me he sentido bien otra vez de safety. Ed Reed. Fíjate que ese primer Thursday Night, ese Chiefs en contra de Chargers, es de los partidos que hay que de una vez señalar en el calendario. Tal vez me hubiera gustado que fuera un poquito más adelante en la temporada. Pero bueno, tendremos la revancha. Tenemos el Chargers visitando a los Chiefs más adelante. Sí, o sea, lo del calendario es tan, pero tan chafa. ¿Dónde ves a Bradbury? Me haría sentido Raiders. Creo que New England debería buscarlo. Creo que Dallas debería buscarlo. Primero y diez. Y por si acaso, castígalo, Gesicki. ¿Qué estamos escuchando? Por si acaso, castígalo. Sí, por ahí está la visita de los broncos a Seattle para ver a Russell Wilson. ¿Qué digo? Nada que reprocharle, creo yo. Si eres la oficina de Seattle, hay que recibirlo con aplausos. Que van a andar aguchándolo y así. ¡Ay, qué feo pase! ¡Qué buena ruta de Avante Parker! Y la presión no ayudó. Se comió un golpe al mismo tiempo que la lanzó y no le ayudó para nada. ¿Qué equipo te gustaría que se cambiara de ciudad? Me gustaría que los Jaguars dejaran Jacksonville y se fueran a Londres. Por las risas. Fíjate que también Kansas City pudiera ser una gran opción para James Bradbury. Si hace falta. Porque jugártela con Rashad Fenton, McDuff y la Jerus Snid. No es tan recomendable como ustedes pensarían. Bienvenido al partido, Chris Godwin. Te pagamos una millonada para una recepción en el segundo cuarto. Mis Chargers van a quedar 2-0 contra los Chiefs. Ojo. Ojo con la predicción tempranera. Yo no compararía tan así Russell Wilson regresando a Seattle. Compararlo con cuando Peyton Manning regresó a Indianapolis. Yo no lo compararía tan así. Tan así yo no lo pondría. Si es emotivo. Muy emotivo. Tal vez es el mejor jugador en la historia de la franquicia. Eso sí. Si hablamos de mejores jugadores en la historia de la franquicia. Si se puede comparar. Pero no sé si tan como Peyton. Qué buen Sunday Night fue aquella. Aparte ya estaba Andrew Locke. Así como para que se enfrentara al alumno y el maestro. Qué lástima que Andrew Locke no nos duró tan poco. Lo extraño. Qué ruta de Jalen Waddle. Qué ruta de Waddle. Y anda el Tua con la mano caliente. Esto me huele a Touchdown. No quiero verme muy... Sobrado. Pero esto me huele a Touchdown. Perdí tres yardas. Perdí tres yardas. Como que este bote necesita esos palitos que son hielo. Ubican. Pero que después los sacas y los vuelves a meter al congelador. Que venden en el catálogo de Tupperware. Alguien que venda Tupperware en el chat. Que me mande unos palitos de esos que son como hielo reusable. Como que eso es lo que le hace falta a ese termo. Touchdown. Madre mía. Santísima la ruta y el pase. La ruta y el pase. Sí puso los dos pies. Menos mal Jalen Waddle. Te amo. Jalen. Waddle. Te amo. Damn. La ruta fue muy linda. Dos, tres pasitos. Y como que se abrió a la esquina. Ve. Y se abrió a la esquina. Y Tupperware lo pudo haber mandado más a la esquina. Pero no le pidan mucho. El brazo no le da... No le da para tanto. Me hubiera encantado mandarlo más a la esquina. Pero el pase llegó hasta ahí. Brutal. Lo van a revisar. Los llevaron a dos Super Bowls donde ganaban uno y perdieron otro y ambos por intercepciones. True that shit. Soy yo. Los velocistas en el Madden están muy OP. En todos los juegos, ¿no? Creo que en todos los juegos de deportes. La predicción ya se pagó. Ya la que está apareciendo en pantalla es otra. En todos los juegos de deportes ya... Digo, los velocistas están muy OP. Que por cierto, ¿qué tal el anuncio de que a partir del 2023 ya no se va a llamar FIFA? Ya se va a llamar EA Sports FC. ¿Qué va a pasar con el apodo de los FIFA? ¿Qué pasará con el apodo de los FIFA? Ya no van a decirle los FIFA a los tipos que prefieren jugar FIFA que salir con una mujer. Ya no son FIFA. O los que llegan a una cita con la... Con la plasera, con la polera del equipo. Yo una cita formal, formal. Así como primera cita o segunda cita o algo así. No llego con una playera deportiva. Pero si vamos a sentarnos a ver un partido. O el plan es nada más ver una película en su casa o algo así. En el que estoy consciente de que ella tampoco está muy arreglada. Que digamos, si me puedo poner una playera deportiva. Gracias. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Jamie no se va a limpiar. Jamie en este partido no se va a limpiar. Entonces sí, yo sí me puedo poner un jersey o una playera deportiva. Pero si estoy consciente de que tampoco ella va a estar muy arreglada. Porque vamos a estar en su casa o algo así. Me la pongo. Pero salir a cenar al cine o algo así. Eso sí nunca. Tampoco. Los total 90 en cualquier cita por si se arma la reta. Era muy bueno los total 90. Carson Wentz se va a enfrentar a Philly y a Indianapolis. Vaya, vaya. Creo que sí va a ser parecido ese uso de Divo Samuel en Miami. ¿Qué opinas de los Raiders? Estos ya van a estar bien los Raiders. Tracy Porter o Earl Thomas. No, pues no hay comparación entre uno y el otro. Earl Thomas por mucho. Por cierto, el sábado en Los Reyes, digo en Los Tequileros, por primera vez en mi vida en vivo, en persona, alguien me reclamó de por qué no hablo de su equipo. El típico comentario de YouTube de... ¿Por qué casi no hablas de mis Commanders? Casi no hay noticias de mis Dolphins. ¿Los odias o qué? Literalmente alguien se me va a hacer cuenta de Quileros. Me dijo, ¿qué onda Chuy? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo, ah, ¿qué onda? Le voy a los Raiders y me encanta tu página. Yo, ah, qué padre. Muchas gracias. Por cierto, hablas muy poco de ellos, ¿eh? ¿Y yo qué? Me están aplicando el típico comentario de YouTube en vivo. Habla más de ellos, habla más de ellos, y yo, ah, va, Simón. ¡Uy, tú, uy! Y yo, ah, Simón. Creo que le dije, pero pinta bien este año, así como para que le bajara el tono. Sí creo que sí le dije, es como de que, oye, pero pinta bien este año, ¿eh? Y ya, de que sí, 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 ¿verdad que sí? Todo ilusionado. Y pasó el enojo a la felicidad. ¡No, forzadísimo! ¡Uy, casi interceptado y después casi completo! Sí, fan de los Raiders, o sea... ¿Qué otra persona se iba a atrever en vivo y en directo a reclamarme algo si no era fan de los Raiders? O sea, los fans de los Raiders me reclaman hasta qué calzones me pongo un día. ¡Tremendo Chris Godwin consiguiendo ese primero y diez! ¡Tremendo! ¿Y después? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hasta la veintiuno! ¡Y se salió todavía! No, 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 una locura. Una locura lo de Chris Godwin en estas dos jugaditas. Lo que cobra este año ya lo es, quito. Tony Polar. ¿Se salió? No se salió. Dale, Jalen Waddle. ¡Ah, esa jugada hay que ya retirarla del playbook! Esta jugada ya hay que retirarla del playbook. Vamos haciendo poquito tiempo porque esto todavía está muy verde. 40 segundos. Para no dejarles mucho. ¡Entró Drake London! ¡Ojo! Solo porque eras un otro no te asalto. Bueno, me sirve la ventaja de tres posesiones que estamos a punto de tomar. Sí, 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 es bueno, es bueno, es bueno. Es que yo creo que en algún momento de nuestras vidas, como hablemos de fútbol, todos nos han reclamado sobre algo. De cualquier equipo nos han reclamado sobre algo, pero se ve a aficiones, la verdad, bastante lloronas. Pinta bien, Chris. Sobre todo, quiero ver a Estefón Gilmore en un rol un poquito más completo porque no sé por qué con los Panthers la temporada pasada jugó muy poco Estefón Gilmore. Así que quiero verlo, a ver en qué rol lo ponen los Colts. ¿Quién fue más decepcionante, Sam Bradford o Blake Bottles? Diría que Blake Bottles. Bradford, de alguna forma, se mantuvo ahí titular en Rams, Eagles, Vikings. Ah, lo intentó. Lo de Blake Bottles sí fue un poquito de un solo año. Fue solamente de un año. ¿Qué pasó con mi amigo? Pues ya no está, ya no está en nuestro canal. Claramente ya no está en nuestro canal. Desconozco, Chris. A ver, vamos a cuidarnos del pase largo. Siento que van a intentar dos, tres bombazos. 17-0. Yo creo que un touchdown más y podemos simular. Bien, hasta la 35 el señor Jalen Waddle. Un pasecito más de... Tua touchdown y nos vamos. No, no es para nada el productor de Hablemos. Para nada. Cam Newton. Creo yo que titular en la NFL ya no le da el nivel. Alguna emergencia que tengas y hay que meter a alguien, firmarlo en plena temporada para medio no terminar la primera posición del draft. Bueno, firmanlo, pero sí de que voy a iniciar la temporada confiando en que Cam Newton me va a dar 17 partidos. Yo no lo haría. Uf, uf, uf. Jalen Waddle. La mejor defensiva secundaria. Fíjate que me gusta mucho la de Baltimore el siguiente año. Me gusta la de Baltimore. La de los Saints tiene buena pinta también. Bien. Ahora sí, 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 sí. El error de comunicación que hubo entre Tua y Jalen Waddle no es normal. No es normal ese error de comunicación. La veo un poquito floja. Estaba Jalen Waddle ahí en la lateral. Y nada más para deshacerme de ella dije, pues vamos con él. Pero empezó a correr hacia adelante y después se cortó. Y luego quiso recomponer. Y pues el balón ya estaba en el aire. Y pues fue un desastre. Realmente el pase yo quería lanzarlo estando él ahí parado. No quería lanzarlo hacia adelante. Pero ya está el tipo moviéndose. No sé qué pasó. Yo lo quería ahí parado en la lateral. No quería que se fuera hacia adelante. Pues también él estaba solo. También él estaba solo, vean. No sé. Error de comunicación. Que mantiene vivo los Colts. No, nunca jugué. ¡Uh! Peleando Eric Rowe por ese balón. Ya sé. Imagínate llegar y que Sorensen siga ahí. Tercer y tres. Venga, defense. ¡Uy! Si volteas Jalen Phillips, la interceptas. Es paso incompleto. James está a cuatro de doce. Con una intercepción. Con razón están los Colts. ¿Qué? Uno, cuatro, ¿no? Con razón. ¿Qué tipo tan malo? ¿Qué sujeto tan malo? ¡Uy! ¡Uy! Venga, concéntrate, Jesús. Uy, casi se manda la atrapada de la noche Jalen Waro. Y eso que ha tenido varias. Tercer y diez. ¿Puede alguien avanzar? ¿Alguien puede hacer un primero y diez en este partido? Ya sea de Dolphins o de Colts. ¿Alguien puede mover esas cadenas? Es mucho pedir mover las cadenas en este encuentro. ¡Uf! ¡Gesiki! ¡Uy! Todavía plantó el pie. Fue hacia adelante y todavía el tipo arrasó con alguien. Todavía arrasó con alguien. Yo sí le veo chances a Junior Smith de Kinesi en semana uno para los Seahawks. A menos de que los Browns o Niners en algún momento corten a Baker o a Jimmy. F, tu gatito. Ánimo. Si pudieras mover a Mahomes a un equipo ya construido, ¿cuál sería? A Filadelfia. No ha sido el partido de Tony Polar. Claramente. Así que vamos a darle lobo a Adam que sea en recepción. ¿Qué tal Tua? Buenos números. Ya lo de Tua es casi de coreback top 10 en esta liga. O si no es que ya es top 10. Si no es que ya es top 10. Sí, sí me ha pasado, Chris. Historia real, sí me ha pasado. No voy a contarla, pero sí me ha pasado. Uh, Will Fuller, el divo de la salada. Sí, sí vi que eso de los Jets. Primero y 10. Ya vamos a aniquilar a los... Ya verman a los Colts con este pase de touchdown. Ah, interceptado otra vez. La avaricia de querer ir por todas. Tua lleva el mismo número de intercepciones en este partido que en toda la temporada. Por querer ir por todas. También que estábamos jugando tranquilitos. También que estábamos tranquilitos y la nada de la altura se volvió loco. Ya vi tu comentario, brother. Sí, sí, sí. Estoy consciente de eso de los Jets. Uy, Taylor llegó a base de fuerza. Sí, pero Graham ganó, lo donó. Esos 50 mil dólares con los que Tibodo le compró el número 5 los donó. Quien acaba de pagar bastante fue Sos Garner. Pagó 250 mil dólares por el número 1 en los Jets. Se los pegó a DJ Reed que recién llegó. Gran elección de DJ Reed ir por el número 1 hace un mes, mes y medio que firmó con los Jets. Sin saber en su momento que iba a llegar Sos Garner a darle 250 mil dólares por el número. Con el cual ni siquiera ha jugado, ni siquiera le tiene cariño, ni siquiera ha vendido un solo Jets, estoy seguro. Si no es que le sumama y ya. Brutal. Se salió antes del primer Jets, a mí no me engañan. Tercer y pulgadas. ¡Ojo! Vamos a mandar el Blitz. Nos ponemos agresivos. ¡Ah! Estoy seguro que si Derwin James se mantiene sano por lo menos el verano, la temporada inicia bien y demás. Creo que sí es momento de pagarle como un top safety. Es el momento de pagarle como un top safety. Ya hay un castigo. Tal vez un holding en la línea, tal vez un contacto ilegal en la secundaria. Holding de la línea en efecto. Primera y 20. No traían nada estos calls. El récord no miente. El récord como las caderas. Me estoy asando. Me estoy asando. Me estoy asando. Ustedes no lo ven. Ustedes no lo sienten. Pero el calor que está haciendo aquí adentro es brutal. Me voy a poner a hacer streams de maden en una alberca de esas inflables que utiliza a Morant y pura de esas para no morirme de calor en mayo. Stream con alberquita. Jugando maden. No, pena. Estamos en la primavera. Estoy con que ni siquiera he entrado al verano. ¿Cuándo empieza el verano en México? Pero según yo todavía no. Ojalá que Parris Campbell tenga un buen año. Le tengo mucha fe todavía a Parris Campbell. Le tengo todavía amor a Parris Campbell. Ojalá que sea su año. Uy, menos mal se tropezó Jamies. Porque si corría iba a conseguir bastantes yardas. Esto ya es para meter a Carson Wentz. No sé qué esperan los calls. Pero esto ya es para meter a Carson Wentz. Ve nada más. Ve nada más. Tú encuérdate. Ya es de pena, ¿no? Lo de Jamies. Hasta a mí me duele estar viendo esto. Tercero y 24. Deseo una intercepción. Bueno. De nada más. ¡Gracias! 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 ¡Stop! ¡Ooh! ¡Right there! Listo, que estamos aquí Tercer oportunidad Interesante Gesiki como fullback Corriendo estas rutas Quedó cortísimo Tuga y aún así Gesiki hace la recepción Qué linda jugada Pero qué pasa tan malo Qué linda ruta ahí de Gesiki Y vean nada más Entre que hay un poquito de tráfico Que se atora aquí, yo creo que Un poquito de tráfico Obviamente la diferencia de velocidad Este pase es bueno y Gesiki llega Mucho más lejos Pero el pase es malísimo El pase es malísimo Ni hablar Se acabó esto En un ciber Sí, vamos a blanquear a James Mi corazón está partido aquí Por un lado quiero que obviamente Le vaya bien a estos Dolphins Por otro lado me duele Me quema, me lastima Blanquear a James Me duele, me quema y me lastima Fíjate que nunca he sido tan fan Del aire acondicionado Mini Split AC o como le digan en su País Aparte de que Por lo menos aquí en México La luz es cara Sí, la luz es cara Entonces Poner un aire acondicionado Aquí en México No te la cuento No te la cuento Lo caro que puede ser Lo ideal sería ponerlo Con paneles solares Una cosa así Conozco gente que lo ha hecho Y pues sí, que chulada No pagas nada Pero si es electricidad pura No lo recomiendo No lo recomiendo Gran victoria Facilito Sencillito 17-0 Que Sunday Night Tan somnífero Le entregamos A los amantes de la NFL A la afición Que horror de Sunday Night Tuga jugó Diría que bien Por ahí fue un malentendido Una intercepción Por ahí quiso ir por el touchdown En la otra 22-31 Tuvo tres pases de touchdown Anduvo moviendo Toda la El ovoide Bueno Y sí Jelen Warhol se rifó Jelen Warhol se rifó 17-0 O sea ¿Qué más querían? Denme mi boost De XP O confianza O no sé ¿Qué me quieren dar Por ganarle así A los Colts? ¿Qué me quieren dar Por ganarles A los Colts? A ver Discutamos el resultado Del partido Todos son un peligro En esta liga Esperamos En ese partido Ajá Todo tu equipo Tiene mil de XP Vamos 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 Y el siguiente partido ¿Tienen buen récord Los Ravens o no? Tienen buen récord Los Ravens O es pura fantasía 4-3 Pues bueno Más o menos He visto mejores Y con esos mil de XP Todo el mundo a subir Uh Jalen Waddle Apenas es 85 Y juega así de bien Jalen Waddle Y si Waddle En algún momento De tu franchise Llega a 90 y tantos ¿Qué pasa? O sea ¿Qué nivel muestra Jalen Waddle? Pregunta seria Si el tipo Es así de bueno Teniendo 85 ¿Qué pasa Cuando tiene Más de 90? Sí Waddle es injusto En el Madden Lo he dicho Una y otra vez Es injusto Tener a Jalen Waddle En el Madden Pero bueno Gran ventaja Tenerlo nosotros